Eso de que salió el día el sábado y nadie ha dicho nada de eso, pero llamó mucho la atención que un subdirector de la policía, señor Serracín, pudo haber ido al despacho del señor Molino y decirle si esto avanza puede haber un golpe de Estado. Fíjate que en eso ayer nos explicó el ministro que tuvo que pedirle a dos unidades que fueron a su despacho, que se retiraran de su despacho, porque el tono no había sido el correcto. Así que la reacción del ministro Molino ha sido un cúmulo de situaciones y circunstancias que lo llevaron a decir, esta es una institución democrática, ustedes son subordinados, ustedes el único derecho que tienen a deliberar en materia o cualquier asunto es a emitir su voto, ustedes acatan normas, acatan disposiciones, no obstante, al igual que cualquier otro ciudadano, tenemos que garantizarles el derecho de una debida representación al momento que enfrenten alguna situación que sea producto de una mala práctica, una denuncia, un abuso. Mira esto, Álvaro, tampoco tenemos que vivir en un mundo de que todo es bonito y todo es color de rosa. Oye, allí hemos conocido de actos de policías que han abusado y que la gente está esperando de que estas personas sean debidamente investigadas y sancionadas, tanto administrativamente como en otra esfera si bien lo tienen.